Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ale, Ale Briones. Tengo 23 años, aunque no parezca, y soy de México. Y pues les voy a contar un poquito cómo ha sido mi historia con Jesús. Desde que soy chiquitita, yo nací en una familia católica, muy, muy, muy católica, y estudié toda la vida en un colegio católico, entonces siempre tuve algo que ver con esto. Y la verdad es que desde pequeña, pues, crecí, viví. Jesús, pues, fue parte de mi crecimiento, pero creo que como conforme iba pasando el tiempo, yo iba cambiando, ¿no? Como a todos nos ha pasado, cuando empecé a crecer, sobre todo en secundaria, que más o menos adolescencia, pues empecé a cuestionar muchísimas cosas. Y siempre he pensado que soy un poco más racional, entonces como que esta parte racional me hacía cuestionar absolutamente todo. Soy muy unida a mi familia, y especialmente a mi familia materna, y mi mamá tiene un hermano y mis abuelos. Entonces, pues, somos como una familia chica, con mi hermana y mis papás. Y dentro de toda mi historia de vida, en mi familia hemos tenido, pues, algunas situaciones de enfermedades, ¿no? Y esto la verdad es que ha sido, pues, una parte importante de mi vida. Especialmente, pues, mi relación con mi abuela siempre fue muy, muy, muy cercana. Para mí mi abuela lo era todo. Y cuando yo iba en secundaria, mi abuela le da hepatitis C. Y ese, como que creo que es un punto clave dentro de mi historia. Porque entrando como en esta etapa de cuestionarme absolutamente todo, empecé también a cuestionar mucho la enfermedad de mi abuela. Y todas estas preguntas, cuestionamientos, juicios, me fueron llevando hacia otro camino completamente diferente. En donde yo empecé a cuestionar por qué a una persona tan buena como mi abuela, que yo buscaba que nada malo le podía pasar en la vida, le daba una enfermedad tan fuerte y tan difícil. Y mi abuela siempre, pues, tuvo esta fe en Dios de que lo que le pasara era porque Dios lo permitía por algo. Y yo, en cambio, pues, no. O sea, como que empecé a cuestionar mucho a Dios en cómo es que una mujer como mi abuela podía tener una enfermedad tan grave. Y poco a poco, pues, estas ideas, estos cuestionamientos fueron siendo más profundos. De tal punto en el que yo no encontraba una respuesta a esas preguntas. Y yo seguía cuestionando cómo es que habían cosas malas en el mundo, cómo es que las cosas pasaban, porque a la gente buena le pasaban cosas malas. Y todas esas preguntas me empezaban a llenar de dudas y más dudas y más dudas. Y esos cuestionamientos hicieron que yo eventualmente dejara de creer que Dios era bueno. Y me di cuenta, como que en ese punto de la vida, que no podía existir un Dios tan bueno que permitiera que cosas tan malas le pasaran a la gente que tanto amaba. Así que, pues, ya se irán imaginando. Esos cuestionamientos no me llevaron a nada más que a dejar de creer en Dios, en darme cuenta que no existía un Dios, ¿no? Como tal. Y así fui creciendo un poco. La verdad es que esa es como una parte de mi adolescencia. Y durante este proceso, la verdad es que la enfermedad de mi abuela la pasé terrible. O sea, la llevé de una forma muy complicada. Para mí fue un momento en la vida que realmente me costó mucho trabajo y que no podía con esta situación. Especialmente como que estas dudas, estas preguntas, me empezaron a aislar de mi círculo social. Empecé a vivir como en un proceso de muchísima tristeza. Yo sentía un vacío muy grande en mi corazón que nada, nada, nada podía saciar. Y empecé a refugiarme, pues, en lo que yo encontraba, ¿no? Primero intenté con mi familia, pero pues la verdad la situación de salud era muy complicada. Y entonces como que no encontraba, pues, todo lo que necesitaba en el momento. Luego, pues, también intenté como en mis amistades, pero igual como que encontraba, pero no encontraba, encontraba y no encontraba. Y así fue pasando el tiempo y yo cada vez me fui sumergiendo como más, como si fuera un abismo. Y entonces era como que yo iba cayendo en el abismo de tristeza, de vacío, de soledad. Poco a poco, pues, no fui encontrando como las herramientas para poder sobrellevar toda esta situación de la mejor manera. Y me fui aislando de todo el mundo. Entonces, pues, llegó un punto en el que yo me veía completamente sola. Tenía amigos, gracias a Dios, pero, pues, o sea, no era una buena amiga en ese tiempo que estuviera muy presente con mis amigos. Tenía mi familia, pero tampoco era yo muy abierta a contar mis cosas ni a ser muy presente porque vivía más como en mí misma, en mi soledad y mi tristeza. Y la verdad es que todo esto me fue llevando a un vacío tremendo. Y, pues, poco a poco, como que cuando exploté, cuando me di cuenta que ya no podía más con este sentimiento de vacío, pues, lo externé con mi familia. Y a raíz de eso empezamos a buscar diferentes medios de apoyo y, pues, sí me di cuenta que yo estaba cayendo como en un proceso depresivo muy, muy, muy cañón, complicado. Y, pues, gracias a mi familia, ellos fueron acompañándome, tuve la ayuda que necesitaba, pero, pues, nada era suficiente. Yo seguía teniendo el vacío, yo seguía sintiéndome sola, yo seguía sintiéndome poco valorada y poco querida. Hasta que me fui, yo jugaba fútbol en ese tiempo y me fui de viaje con unas amigas a un torneo de fútbol. Y la verdad es que ese torneo me ayudó mucho como a poderme encontrar fuera de mi círculo social, de mi entorno habitual. Y a la vez, en un ambiente donde yo tenía que encontrarme a mí misma, a jugar, a hacer diferentes cosas. Y eso como que fue un viaje que, gracias al cielo, me ayudó mucho. Pero cuando regresé a México, me di cuenta que yo seguía viviendo en el mismo ambiente, los mismos problemas. Todo era igual, ¿no? O sea, yo había cambiado de rutina por una semana, pero al regresar todo seguía siendo igual. Y la verdad es que dentro de todo este proceso de no creer en Dios, soledad, tal, 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 pues, mi familia me impulsaba, vamos a misa. Y yo no quería ir a misa porque no creía en nada de lo que estábamos viendo, como que todo este negativo, ¿no? Y una amiga trabajaba o era parte como de un grupo de jóvenes que daban retiros. Y esta amiga, pues, al verme un poco, al conocerme, me invitó a un retiro. Y la verdad es que mi primera respuesta fue no. Y, pues, eventualmente, como que esta amiga fue convenciendo a mis papás, y ya no a mí, ya ella lo habló todo con mis papás y nada conmigo. Hasta que un día mis papás me dijeron, pues, esta amiga nos invitó a, te invitó a un retiro, ya pagamos el retiro y vas a ir al retiro, ni modo, ¿no? Y el retiro es el viernes. Y yo así, ¿cómo voy a ir a un retiro, no? Era un retiro de tres días, viernes, sábado y domingo, de jóvenes, y no había de otra porque ya me habían pagado todo y prácticamente fui obligada al retiro. Y me acuerdo que estaba haciendo la maleta para irme y yo estaba molesta, o sea, estaba molesta porque no quería ir, no creía en nada de lo que yo iba a ver. Estaba como muy negativa a salir de mi espacio, de mi cuarto, ¿no? Como que todo era yo, yo, yo encerrada, ¿no? Y, pues, fui al retiro. La verdad es que llegué ahí y no sabía ni a qué iba y no quería estar ahí. Todo en mí, de notaba que no quería estar ahí. No conocía a nadie, solo conocía a esta amiga que me invitó y a su hermana, pero, pues, como ambas estaban en el retiro, no podían estar conmigo. Y me sentía sola en un lugar en donde no quería estar y todo denotaba que no quería estar. Mi actitud, mi forma de ser, mi forma de contestar, todo, 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 todo. Y la verdad es que pasó el viernes y yo seguía renegada, o sea, no quiero estar aquí, dicen puras tonterías, nada que ver conmigo, tal. Y así fue pasando el tiempo hasta que el sábado en la noche había un pequeño momento como de adoración y como de oración. Y recuerdo que estaba yo en la adoración y yo decía, o sea, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, yo solamente me cuestionaba todo el tiempo qué rayos estoy haciendo aquí porque yo no tengo que estar aquí. Y me senté, todos estábamos sentados en el piso y delante de nosotros habían puesto una imagen de Jesús como para tener algo visual que ver, ¿no? Y de audio pusieron diferentes canciones, obviamente católicas, y el audio principal de toda la adoración era un audio en vivo donde cantaban la canción de Nadie te ama como yo. Y la verdad es que estaba yo ahí sentada y dije, no sé cuánto tiempo vengo a perder aquí porque no había escapatoria. Sí o sí tenía que estar ahí sentada y tal cual me le quedé viendo a la imagen de Jesús que estaba ahí. Era un Cristo que estaba sonriente, pero su cara detonaba mucha paz. Y estaba yo ahí, lo veía de frente y me acuerdo que tal cual le dije, no sé quién eres, no sé qué estoy haciendo aquí y no entiendo nada de lo que pasa en mi vida. Y empecé como a tener, fue un momento que detonó mi vida porque realmente cambió todo lo que había alrededor de mí. Y me acuerdo que en ese momento lo único que en lo que me fijé o en lo que me centré fue en la mirada de ese Cristo. Y más allá de ver como lo físico, fue lo que yo sentí, lo que yo experimenté. Ese momento digo que cambió mi vida porque fue ahí cuando vi esa mirada, fue realmente emocional hacia mí. O sea, la mirada de Cristo, no puedo decir, como que cambió mi vida. Nunca me había sentido tan amada, nunca, o sea, nunca me había percibido tan vista por alguien. Y fue ese el momento en el que todo cambió. O sea, el vacío que yo por tanto tiempo llevaba sintiendo, todas las diferencias o todas las cosas que yo iba viviendo. En ese momento todo cambió. Y se llenó mi corazón de un amor impresionante que nunca en la vida había experimentado. Y me acuerdo que viendo esa imagen, la vi, la veía y solamente podía ver los ojos. Y esos ojos me detonaban una paz impresionante. Y en mi corazón ese vacío se empezó a llenar. Y recuerdo que no sabía qué hacer, solamente empecé a llorar. Y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y escuchaba yo en la parte de atrás la música de Nadie te ama como yo, ¿no? Y recuerdo que en ese momento el audio nos iba guiando como a la gente a hacer ciertas cosas. Y en el momento en el que yo empecé a llorar y me empecé a sentir tan amada, de una forma que no puedo explicar porque realmente no lo puedo explicar sola. Es un amor que me cambió la vida. En ese momento todos los que estaban alrededor de mí empezaron a abrazarse. Y por ende también abrazarme a mí porque el audio que estábamos escuchando decía abrácese todos, ¿no? Y fue como que el sentir que todo a mi alrededor estaba bien. O sea, la gente, yo abrazaba a los demás, los demás me abrazaban a mí. Tenía como este corazón lleno, caliente. O sea, me sentí impresionantemente amada. Y a raíz de ahí, ese momento cambió mi vida porque todo lo demás lo empecé a ver y a sentir de una forma diferente. Y empecé a tener esta inquietud de conocer a esa persona que me había hecho sentir esta sensación de amor, ¿no? Este sentimiento tan grande. Y poco a poco, pues, fui teniendo la ayuda de mi familia, de esta amiga que realmente fue como la persona que Dios usó para llevarme o regresarme a él. Y poco, poco a poco fui entrando en este mundo de quién es Dios. Y fui descubriendo a Dios, pero lo más maravilloso fue que me fui descubriendo a mí a través de él. Y pues, como que todo cambió. La enfermedad de mi abuela se tornó de una forma muy distinta. Ya empecé a verle una salida a todo. Y gracias al cielo, pues, sí, así fue. Como que mi abuela poco tiempo después se sanó de la hepatitis C, que es algo súper complicado, pero siguió un tratamiento. Y así fue pasando mi vida como en este proceso en donde yo fui descubriendo a Dios poco a poco. Y la verdad es que a partir de ahí Dios fue muy bueno, ha sido muy bueno conmigo porque me ha ido llevando y me ha ido guiando por donde yo he necesitado, o más bien, por donde él ha visto que necesito ir para seguirlo a él. La verdad es que después, como que en esto, yo necesitaba más acompañamiento para poder sentir, reconocer, aprender más de Dios. Y caí en Reino Uncristi, aquí en la sección de México Norte, en donde vivo. Y fue algo muy padre porque descubrí que así como yo, hay más gente que tiene este deseo de conocer a Dios, pero también de vivir con Dios todos los días. Entonces, pues, eso también me ayudó mucho. Empecé a hacer las poquitas cosas como de apostolado que podía ver o que descubría por ahí. Y pues, como que a partir de todo esto, Dios fue mostrándose de una forma más frecuente en mi vida. Me acuerdo que también cosas que me han marcado mucho han sido, pues, misiones. Por ejemplo, el salir de mi espacio y llevar ese amor a los demás. Como que era algo que me llamaba muchísimo. Y la primera vez que lo experimenté de esa forma fue en misiones. Como todo esto que yo he vivido, todo esto que yo conozco, quiero llevártelo a ti, ¿no? Que a lo mejor, pues, sobre todo aquí hay veces en donde la gente no tiene acceso a recursos o que no tiene la facilidad de recibir la comunión o los sacramentos o de estar cerca de la iglesia porque no hay quien las atienda. Y la verdad es que lo que hacía, bueno, al ir a misiones es ir a un pueblito, ¿no? En donde haya este tipo de necesidades. Y es ir y compartir el Evangelio, la Buena Nueva, la Semana Santa especialmente, con la gente del pueblo. Entonces, pues, a partir de ahí fue para mí muy impresionante ver cómo la gente iba cambiando su forma de vivir. Es decir, iban experimentando ese amor a través de lo que uno le iba diciendo. Y descubrí que Dios, pues, a través de eso, pues, nos usa como herramientas para poderlo llevar a los demás. Y esa parte para mí fue importantísima porque yo iba descubriendo cómo Dios se hacía presente en la vida de los demás de cualquier forma. Y a la vez se hacía presente en mi vida de la forma en la que pudiera y yo lo dejara. Entonces, pues, más o menos como que así fue el proceso que yo fui llevando para conocer a Jesús. En Reino, la verdad es que también recibí mucho, pues, mucha guía, mucho acompañamiento porque pude ir descubriéndome a través de dirección espiritual. Que es como mantener una conversación, un proceso como de guía con alguien, ¿no? Y la verdad es que, pues, también dirección espiritual me ayudó mucho a ir descubriendo a Dios. Y pues ya, así más o menos como que fue creciendo mi vida y poco a poco fui creciendo también en la fe. Como les decía, en mi familia hemos tenido diferentes momentos de enfermedad que han sido importantes para mí. Y otro momento importante para mí de enfermedad en mi vida, pues, fue cuando a mi tío, yo iba en prepa, en preparatoria, a mi tío le dio cáncer. Y fue un proceso que también fue complicado para toda la familia, como todo el núcleo familiar, por todo lo que involucraba la enfermedad. Pero creo que algo que me ayudó mucho de la primera vez la enfermedad de mi abuela a esa vez, pues, fue que mi fe era distinta. Y que yo sabía que yo contaba con un amigo que poco a poco me iba guiando y me iba acompañando. Y así fue como pasamos el proceso de cáncer y afortunadamente, pues, se curó el cáncer. Y creo que los momentos más fuertes en mi vida en donde realmente he descubierto ese amor de Dios fue a través de la enfermedad de mi abuela. Después de la hepatitis C, mi abuela estuvo perfecta, todo muy bien. Después le dio cáncer. Y yo creo que ese tiempo del cáncer tuvo un año. Ha sido el mejor año que he tenido en mi vida en cuanto a relación familiar, pero en cuanto a relación con Dios. Porque realmente me di cuenta que la enfermedad de la hepatitis C de mi abuela la primera vez la tomé de una forma terrible. Nada era correcto. Bueno, ese año de enfermedad como que me di cuenta que la primera vez la enfermedad de la hepatitis la tomé de una forma totalmente distinta a como la estaba tomando ahorita, bueno, en ese momento con el cáncer. Y realmente desde el inicio la actitud de mi abuela siempre fue acoger la voluntad de Dios, sea cual fuera, cual fuera. Y al escucharla a ella, teniendo esa fe, reforzó mucho mi fe. Y la verdad es que me di cuenta que así era y así tenía que ser, ¿no? O sea, si Dios nos mandaba algo o permitía que algo nos pasara, era por algo. Y así lo fui viviendo. Poco a poco como que me apegué muchísimo a Dios en ese momento. Y también viví mucho a Dios junto con mi abuela y creo que eso fue algo que nos acercó todavía más, como el poder afrontar cualquier situación y vivirlo de día a día con ella. Y pues la verdad es que ese año fue el mejor de mi vida, ha sido de los mejores que he vivido porque fue un año en donde yo viví prácticamente junto a mi abuela, con mi familia y Dios. Y no pasaba yo de eso, ¿no? O sea, como que todo en mi vida se iba volcando a eso. Familia, amor, Dios, fe, muchísima esperanza. Y poco a poco fuimos como atravesando las situaciones. La verdad es que María es alguien que también, la Virgen María es alguien que en mi vida se ha hecho muy presente. Y en ese momento se hizo mucho más. Viví todo este proceso de enfermedad este año muy apegada a María. Y ella siempre ha sido como esa amiga que poco a poco se fue metiendo en mi vida hasta que realmente cuando yo me di cuenta ya la tenía aquí al lado, ¿no? O sea, ya era mi mejor amiga y yo no me había dado cuenta cómo. Y en esta enfermedad fue cuando me di cuenta que realmente María era parte de mí. Porque María fue viviendo y fue estando y empecé a apegarme mucho al rosario, que fue algo que yo antes no hacía. O sea, honestamente no rezaba el rosario y cuando era chiquita pensaba que duraba tres horas y era aburridísimo. Y como que en ese año encontré que el rosario no es de tres horas ni es aburridísimo, sino que realmente es como apegarme más a María. Entonces, pues este proceso de enfermedad de mi abuela me ayudó muchísimo también a reconocer a María como amiga. Y pues así fue dándose todo el tiempo. La verdad es que para mí mi abuela fue la persona más importante en mi vida hasta esos momentos. Y yo como que tenía este miedo a no quiero que se muera. O sea, como que aferrarla a mí, sea cual sea la situación. Y la verdad es que hasta en eso Dios fue muy bueno. Porque pues el proceso que yo iba viviendo como con la enfermedad y con todo lo que estaba pasando, mi abuela fue parte importante de todo. Pero Dios fue quien me guió a realmente soltar. Y a realmente dejar que todos los problemas que estaban pasándome, Él se hiciera a cargo. Y me acuerdo que en un momento de oración, mi abuela poco a poco se me fue poniendo mal. Y estaba en el hospital, en terapia intensiva. Y me acuerdo que para mí fue un shock impresionante porque yo decía, no la puedo perder, pero tampoco la puedo repener todo el tiempo conmigo. Y esta ya no es con calidad de vida. Entonces como que me acuerdo estar en la capilla del hospital y había una imagen ahí. Y yo me acuerdo que realmente volteé y yo, señor, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero sea lo que sea, ayúdame a afrontarlo porque no puedo. O sea, sola no puedo liberarme de la persona que más amo en la vida. Así, soltarla como así. Y Dios fue muy claro en ese momento y lo que me dijo fue, solo ten fe. Y ese solo ten fe, bueno, se me quedó tatuado en el corazón para siempre. Fue el darme cuenta que realmente la fe sí cambia vidas. Que el tener la fe en Dios, de que sea lo que sea, Él lo tiene en sus planes y Él lo ha considerado. Y que de todo siempre va a sacar un mayor bien. Entonces, pues, ese solo ten fe fue el par de aguas de esta situación, porque a raíz de ahí fui soltando poco a poco. Y la verdad es que Dios nos fue guiando de una forma en la que, en el proceso en el que todos ya habíamos como realmente reconocido que mi abuela estaba llamada al cielo. Lo soltamos y lo vivimos así. Dios la llamó. Y recuerdo que en el último momento que yo tuve con mi abuela, María se hizo tan presente en mi corazón que yo sentí que ella iba a ser la que lo iba a recibir. La que iba a recibir a mi abuela en el cielo y que todo iba a estar bien, gracias a María. Y, pues, eso fue como una parte muy importante de mi relación con María, pero también una parte muy importante de mi duelo. Porque aprendí a que María realmente se iba a hacer cargo de ella. Y así fue. Poco tiempo después, mi abuela partió al cielo y cuando ella se fue, yo sentía en mi corazón de verdad esta tranquilidad y esta paz de decir, ella está donde quiero estar, ¿no? Y, pues, poco a poco, pues, claro que fue un proceso complicado, pero Dios me guió, me acompañó en todo y sobre todo María. Y yo sentía como esta parte en donde el amor de Dios había cambiado tanto mi vida que no podía dejarlo para mí. Y, pues, la verdad es que con esta idea, todo en mí y a mi alrededor fue cambiando. Mis relaciones, mis amistades fueron cambiando completamente lo que yo hacía, ¿no? O sea, como que, pues, si antes era salir de fiesta y hacer y no sé qué, como que ahora iba un poco más encaminada hacia otras cosas. Y a lo mejor, pues, sí podía salir con mis amigos, pero ya no era lo que era antes, ¿no? Como la fiesta loca de antes, sino que ahora todo iba como un poco más guiado y más aterrizado. Y, pues, mi relación con mi familia cambió completamente. Obviamente, ese año y ese proceso de enfermedad me hizo valorar a cada uno de una forma increíble y, pues, a ser todavía más presente en sus vidas. Todo, todo, todo fue cambiando en mi vida. Y yo sentía como este deseo de es que el amor de Dios me ha dado tanto que tengo que hacer algo con tanto amor, ¿no? O sea, como que no lo puedo retener para mí. Y, pues, dentro de todos los cambios de mi vida, pues, también fue como un cambio dentro de mis redes sociales. Si antes yo me mostraba de una forma, pues, quería que también la gente viera a través de mí como enseñar un poco a Dios. Y así fue como empecé a subir de vez en cuando algún post de alguna página católica o algo así y como que con este deseo de que la gente descubriera a Dios. Y durante la pandemia, pues, encerrada en mi casa y todo, la verdad es que tomé muchísimos cursos de teología del cuerpo, de oración, de mil cosas. Yo sola, pero también con mi familia, especialmente con mi mamá. Y eso me gustó muchísimo como el ir descubriendo otras cosas. La teología del cuerpo, la verdad es que también cambió mi vida. Y a raíz de ahí, como que yo dije, es que sí, o sea, estamos llamados a un amor impresionante que no podemos retener para nosotros mismos, ¿no? O sea, que tiene que salir, que tiene que surgir. Y dentro de todo, pues, yo lo iba trabajando en dirección espiritual y también lo iba trabajando como en oración. Y yo iba diciendo, es que tengo este deseo, tengo este anhelo de que la gente conozca ese amor que a mí me ha transformado, que ha cambiado mi vida, que alguien más lo conozca. Y así fue como empecé a ser más constante en mis redes sociales, a compartir cosas más profundas, más de Dios, más católicas y todo eso. Y la verdad es que, pues, yo decía, es que no, necesito más. O sea, quiero hacer algo más, ¿no? Y eventualmente María, pues, se hizo muy presente en este proceso de oración y me llamó a hacer, a rezar el rosario en mi cuenta personal de Instagram en las noches. Y lo que yo empecé a hacer, literalmente, fue como que un día, así, haciendo oración, algo me dijo, tienes que rezar el rosario con tus amigos en Instagram. Y yo, ok, ¿y a qué hora, no? O sea, como, ¿cómo lo voy haciendo? Y la verdad es que todas las respuestas fueron llegando a mi corazón. Así, lo vas a hacer a las ocho de la noche, la primera persona va a ser tal. Y así fue pasando, como todo se me iba, todo iba quedando tan claro que dije, claro, o sea, ¿tengo qué? Y empecé a rezar el rosario con mis amigos cada martes, porque aparte era martes, y le pusimos martes con María. Y la verdad es que empecé a rezar el rosario y fue maravilloso todos los dones que María fue dando a través de esos martes, porque rezábamos el rosario, diferentes amigos, cada semana era alguien distinto, y la gente de, o sea, mis seguidores, porque al final era mi cuenta, yo veía como había gente que respondía hacia ese rosario. Y poco a poco, como que fuimos siendo, si antes entraba yo y mi papá, que estaba al lado de mí, pues poco a poco fuimos creciendo, y ya había veces en donde éramos cinco o seis, ¿no? Y que, digo, no es mucho, pero al final yo decía, es que por lo menos cinco personas hoy estamos rezando el rosario. O sea, sea como sea, María ya recibe nuestras rosas, nuestro amor, el día de hoy. Y así fue pasando el tiempo, y la verdad es que los martes con María para mí eran guau. Y empecé a tener como este deseo de compartir más cosas, pero mías, ¿no? O sea, entonces yo iba creando como historias propias, y las iba subiendo a mis historias, y cositas así. Hasta que estaba, hice la consagración a San José, como un año después de empezar los martes con María, hice la consagración a San José, que fue algo que transformó mi vida y mi corazón. Y José fue el que me inspiró a ser como un apóstol, pero en el silencio, ¿no? Como él siempre se mantuvo atrás de la vida de Jesús, pero siempre estuvo presente en la vida de Jesús. Entonces, como que él me inspiró a ser así, ¿no? El ser como tras bambalinas de toda la obra de Dios, y que todo el mundo siempre escuche el mensaje de Dios, pero no sepa de dónde viene, o cómo estar más atrás de las cosas. Y me di cuenta que eso era algo que yo quería hacer. O sea, yo quería que la gente descubriera ese amor que a mí me había cambiado la vida, que el amor de Dios es impresionante, pero no quería ser yo el centro de atención, sino quería que fuera Dios. Y dentro de estos 33 días de consagración a San José, pues fui cuestionándole a él muchas cosas de ayúdame, porque no tengo idea de cómo hacer que el mundo conozca a Dios, pero no me vea a mí, sino que siempre vean a Dios. Hasta que eventualmente, pues ya fue en los últimos días de la consagración, creo que en el día 30, porque son 33 días. En el día 30, más o menos, José fue súper claro y me dijo, tienes que hacer una cuenta para llevar ese amor de Dios a los demás. Pero no podía ser mi cuenta, sino tenía que ser una cuenta, ¿no? O sea, como de Instagram. Entonces, pues así fue como surgió la idea de hacer una cuenta de evangelización digital en Instagram. Y tal cual, yo dije, pues si José me dio la idea, José se hará cargo de esto. Y sí, San José fue el que me empezó a inspirar un poco en la idea. Obviamente la fui trabajando muchísimo en dirección espiritual, muchísimo en oración personal. Como que en todo lo compartí con amigos y yo, a ver, ¿cómo te suena esto? ¿No te suena? ¿Qué opinas? O sea, como que todo con mis amigos y mi familia. Así, cuestioné, pregunté y hice todo. Y la verdad es que algo en mi corazón me iba diciendo, hazlo, 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 hazlo. Y como que era este deseo de decir, sí, o sea, necesito llevar este amor porque es tanto lo que he recibido. Es tanto lo que ese amor cambió mi vida y le ha dado un sentido a todo lo que soy, todo lo que he hecho. Que no puedo quedármelo para mí y necesito que el mundo también lo descubra. Y pues así fue poco a poco donde llegué a algo que no sé, como que fue esta claridad de decir, hay que crear una página que se llama así, Llamados al Amor. Y pues creé junto con Dios, San José, la Virgen María, una página de Instagram de Evangelización Digital que se llama Llamados al Amor. Y es amor con mayúsculas porque creo que todos estamos llamados a vivir ese amor de Dios. O sea, no hay un amor que nos llene más ni que sea capaz de saciar todos los anhelos que tenemos en el corazón más que ese amor. Y ha sido como un descubrir impresionante, Llamados al Amor. Es una cuenta que la verdad no busco que sea la cuenta más famosa del mundo, sino busco que cambie la vida de una sola persona. Y si hay un seguidor en Llamados al Amor, creo que con eso ya hice la parte, o sea, ya lo es todo, ¿no? O sea, como que ya no hay más que yo pueda hacer, sino que no busco que sea algo gigante, sino que Dios cambie la vida de aunque sea una sola persona. Y pues con Llamados al Amor empecé a trasladar todo lo que pasaba en mi cuenta personal un poco a Llamados al Amor. Entonces, pues sí, María fue la que me dijo, martes con María se tiene que quedar. Entonces, en Llamados al Amor lo que hacemos es rezar los rosarios. Igual como empecé en mi cuenta personal, pero ahora ahí, todos los martes, con una persona diferente cada día. Y pedir por las intenciones de la gente. Especialmente en mi corazón están las intenciones por las conversiones. Creo que realmente vivimos como en un mundo tan complicado, tan complejo, que a veces se nos olvida Dios. Y podemos perdernos sin darnos cuenta de esa fe y de ese amor. Y yo que me experimenté lejos de ese amor, no quiero que nadie lo experimente así, ni que nadie más lo viva de esa forma. Y el descubrirme tan redimida, tan amada por Dios, pues es algo que realmente creo que todos deberíamos estar, vivir en ese amor, ¿no? Y que Dios transforme nuestras vidas como ha transformado la mía. Entonces, por eso, pues pido mucho por las conversiones. Y por eso Llamados al Amor es como mi apostolado, lo que amo y adoro porque pongo mi corazón en eso. Pero sobre todo dejo que Dios inspire en esa cuenta y que sea Él el que hable y que transforme los corazones de los demás. Y pues un poquito esa es mi historia. Nada más, pues quería recargarles eso. Que sea cual sea nuestro pasado, sea cual sea nuestras dudas o nuestras vivencias, Dios siempre está. Y solamente basta con que nosotros lo dejemos estar para que Él llegue a nuestras vidas y la cambie por completo. Y estoy segura que ese amor va a transformarnos de una forma en la que no vamos a volver a ser los mismos. Y nos vamos a descubrir que no podemos vivir sin ese amor, al contrario. Porque ese amor es al que estamos llamados y esta vida es para eso, para descubrir ese amor al que estamos llamados. Y luchar para todos los días poder llegar y alcanzar el cielo. Entonces, pido mucho por ustedes y espero ustedes también pidan mucho por mí. Especialmente por todas las conversiones para que toda la gente que no ha descubierto a Dios lo descubra y sepa que estamos llamados al amor. ¡Gracias!